Joder, estamos opes Estamos opes Estamos opes Muy buenas a todos aquí en Eferos, ¿qué tal viciaguetes? Bueno, estamos aquí en NOSGOD En un juego aquí un tanto Molón, aquí estoy con el River Subiendo aquí por las Las paredes verticales Y horizontales y me la suda todo Y bueno, este juego consiste Bueno, es un shooter Es un shooter normal y corriente Bueno, un shooter, a ver, es como Que van vampiros contra humanos Y la verdad que el juego Pues se las trae, ¿no? Porque Van en patrulla y que están muy Organizados todos y veo que mi equipo Está haciendo el gilipollas Como siempre, están haciendo el gilipollas, tío Siempre que cojo vampiros, tío La gente va a su puta bola ¿Dónde está? Mira, aquí hay uno Vamos a ir con él Tenemos diferentes habilidades Como podéis ver abajo a la izquierda La de mi vida Está la Q Que es que haces una especie de De Hostia, están allí, vale, vale, vale De nube Para ocultarte Y por lo menos ahí verles Cuando les da a uno A un humano Los ves en el mapa ¿Vale? Luego tenemos el salto Que es el botón derecho Si lo dejamos presionado Y la F Que te haces invencible Durante unos segundos Básicamente es eso Mira, esto es lo del botón derecho Y si Cazamos a este, por ejemplo El pobre Va a morir Vale Vamos a tirar ahí Una Q Los vemos ¿No ves? Que los vemos Y ellos no nos ven ¿Por qué? ¡Oh, qué puta! ¡Joder! Se me toca a mí, tío Me cago en la puta, tío Bueno, pues He matado a uno Como podéis ver Y él me ha matado Colin Gimfer Me ha matado El cabrón Vamos a ver A nuestros compis ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dime dónde estáis ¡Eh! No me disparéis, cabrones ¡Oh, mierda! Me he metido en la boca del lobo Pero me hago invencible Y me voy ¡Para mí! ¡Es mío! ¡Caise Master of the Universe! ¿Dónde están, tío? ¿Dónde estáis, cabrones? ¡Os habéis ido del mapa! Estáis cagados, cabrones Ahí, 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 hay una Ahí hay gente, ahí hay gente Vale ¡Uy, uy, uy, cabrones! ¡Oh, mamá, mamá! Me hago, me hago, me hago Me hago pajas a diario Me cago en su puta madre Yo lo siento mucho por los humanos Bueno, realmente A ver, no nos podemos sentir Porque luego Al terminar la ronda Nos cambiamos de equipos O sea, nos volvemos humanos Y los que son humanos Se convierten en vampiros Así, de repente Parece ser que nos cambiamos las tornas Bueno, a lo mejor De humanos a vampiros, sí Pero de vampiros a humanos, tío No sé Yo no encuentro la cura No le veo lógica a eso Mío Yo me lo tomo Tengo que curar mi vida Y es así como se hacen las cosas Nos las damos ¡A por ese! Son muy malos ¡Joder! Estamos OP Estamos OP Estamos OP Bueno, el juego está En base En fase beta Creo Que está Madre mía Estoy mega OP ¿Sabes? ¡Eh! Otro que va a morir Madre mía Vale La envolvente Mierda Cabrones, tío ¡Qué cabrones! Unos vampiros son Este es el Como el asesino ¿Vale? El que se tira El Spiderman Como le llaman Falangir Eh... Y luego hay otros Que se hacen invisibles Otros que... Bueno, pues que Otros que es un tanque Y otros que manipulan Con la sangre A modo de sangre Pues van manipulando Al humano Sabéis que los vampiros Tienen esos poderes Y... Eso La verdad que es eso Y luego también decir Que este... Bueno, este juego Está basado en... En... Las aventuras De Legasius Cain No sé si habéis jugado Eh... Es un juego de... Bueno, pues bastante antiguo Mira, este está manipulando Ahí a uno ¿Dónde está? ¡Cabrón, tío! Justo Es más difícil Ser humano que... Que vampiro Vampiro está mega OP Está mega chetos Pero bueno Si se organiza uno bien La verdad que... Puedes pegar Unas plazas de hostia ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Le maté el último! ¡Chaval! Mega OP estoy Vamos a ver la score Ahí estáis ¡Ah! Me ha adelantado Por 26 puntos de mierda Bueno, pero he hecho Más muertes que ninguno Me han matado 3 veces Eso también hay que decirlo Y él le ha hecho una asistencia más Pero bueno Todo hay que decirlo Vale, aquí tenemos ¿Lo ves? Aquí tenemos los hunters Bueno, ya tengo sacada La clase de scout ¿Vale? Que va con arco Cada uno tiene unas habilidades diferentes El alquimista tiene pues bueno Unas cosas que también No me las... No me lo he cogido nunca El alquimista Me cogí al hunter Es muy bueno Bastante bueno Y vamos a pillar al scout Que... Que para eso me lo pillé, ¿no? Ahí está el scout Que parezco flecha verde, tío Parece el de arrow Vale Manda asistencia Viene el volador ¡Vale! Vale ¡Uf! Aquí te curas Aquí cada uno se cura ¿Vale? Los humanos tienen esto Vale, muerto Estamos bien organizados Si os fijáis Estamos ahí los cuatro Cerquita Ahora parece que se están yendo Para la izquierda Mi equipo No sé por qué Se están subiendo aquí arriba ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Qué es el de mi equipo? ¡Hostias! ¡Banda nada! ¡Banda nada! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Te la comiste! ¡Toma, cabrón! ¡Joder! Pero me la roban todas, tío ¡Uy! Casi le doy con eso Y le tiro para abajo ¡Joder! Con los killer Asistencia, ¿sabes? Míralos ¡Ay! Que no le he dado ¡Puta! ¡Uy! Le he dado a ese ¡Mierda! Me he caído ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Hostia! Viene un ¡Oh! Se ha comido bastante ¡Oh! Se ha comido ¡Toma! Doble kill Chaval Estoy mega OP ¡Joder! ¡Toma! ¡Juego! ¡Qué kill! ¡Uf! ¡Me ha dejado! ¡Me ha dejado el culo! ¡Como un bebedero de patos! ¡No hay toda vida Como vamos ¡Molmear! ¡Ah! ¡Casi me lo hago! Chaval Es que en uno contra uno ¡Oh! Voy, voy primero No me lo creo, tío No me lo creo Colega No me lo creo Hostia, un tanque Pero estamos Está comiendo Venga, tío Me lo roban O sea, llevo pegándole Dos hostias, tío Uno Y el otro No sé dónde está el otro Ha desaparecido O ha muerto, tío Toma Eso Para que vuelvas Bueno, pues hemos ganado Ahí está Mad Victoria 54 a 26 Vaya faliza Vaya paliza Bueno, pues espero que os haya gustado Notsgod Eh... Ya digo que Bueno, me lo pasó La Key Este hombre El señor Dani Que es un crack Y la verdad que me gusta el juego La verdad que está muy bien Está en fase beta Y lo pondrán Creo que va a ser Free to play Free to play Pero no sé para cuándo va a salir La verdad Así que nada Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Viciates Suscribidos Chao 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 ¡Gracias!